¡Vamos, Cleise! ¡Estoy aquí, duro, duro! 400 metros, vayas, primera serie, varones. ¡Vamos, Cleise! ¡Estoy retirando! ¡Vamos! ¡Vamos, Cleise! ¡Vamos, Cleise! ¡Vamos, Cleise! ¡Vamos, Cleise! ¡Vamos, Cleise! ¡Mira que le están grabando, pues! ¡Vamos, Cleise! ¡Eso es! ¡La hueca! ¡Marioso! ¡Vamos, duro, papi! ¡Vamos, duro! ¡Marioso! ¡Eso es! ¡En serio, en serio! ¡No! ¡Nada en esa con la cámara! ¡Marioso! ¡Vamos, Cleise! ¡Vamos, Cleise! ¡Eso, esto! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Las manos de los nervios, cierto! ¡En serio, ya no siguió otro carro! ¡Vamos, Cleise! ¡Arriba! ¡Cantan, gente! ¡Vamos, Cleise! ¡Arriba! ¡Cantan, gente! ¡Vamos, Cleise! ¡No, no me trae! ¡Cále! ¡No escuchas, Luno! ¡No escuchas! ¿Quién está escuchando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!